La actual ley que rige la materia ha ocasionado una importante reducción en la oferta nacional de semillas. Esa disminución es consecuencia, entre otras cosas, de una legislación obsoleta y aprobada sin participación de los productores venezolanos. Por cierto, aprobada el 23 de diciembre de 2016 a las 11 y 35 minutos de la noche. Una legislación muy lejos de la realidad actual. Esta ley actual promueve un modelo de producción y comercialización obsoleto. Permite únicamente la utilización de semillas locales, indígenas y afrodescendientes. Contradiciendo acuerdos firmados por la República de Venezuela con países y organismos internacionales. Más de 68 de los 79 cultivos del sistema agrícola del país continúan usando las pocas semillas importadas que entran al país por los caminos verdes. Las mismas de origen desconocidos y dudosa calidad, las cuales están afectando la productividad y calidad de las cosechas de nuestro país.